Que lo cumpla Soledad, que lo cumpla Feliz Que lo cumpla Feliz, que lo cumpla Feliz Que lo cumpla Soledad, que lo cumpla Feliz No, devuelta no. Gracias. Seguir siguiendo el corazón, coquetear con la etusión, seguir creciendo y estirando las rutinas, seguir soñando en un rincón, seguir creciendo y hay un Dios que me embaraza de un tirón, la puntería. Siempre voy detrás de lo que siento, amor. No, 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 aquí estoy. Tantos desiertos que crucé, tantos atajos y ascibe, tantas batallas que pintaron mis heridas. Tantos incendios provoqué, tantos fracasos me probé, que no me explico cómo canto todavía. Tantos incendios, y es que siempre voy detrás de lo que siento. Unas veces muero, pero no Por esos días por venir, por este brindis para mí Por regalarme la intuición, el alma mía Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final Por otra noche, como esta doy mi vida Tantos festejos resigné, tantos amigos extrañé Tantos domingos muy lejos de mi familia Tantas almohadas conocí, tantas canciones me aprendí Que los recuerdos me parecen de otras vidas Y es que siempre voy detrás de lo que siento Tanto mundo y aquí estoy Tantas palizas escribí, tantas traiciones me compré Tantos alocos me hicieron mostrando los dientes Con mil abrazos me curé, con mil amores me curé Contando heridas, sigo creyendo en ustedes Siempre voy detrás de lo que siento Por esos días por venir, por este brindis para mí Por regalarme la intuición, el alma mía Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final Por otra noche Por otra noche Por otra noche Por esos días por venir, por este brindis para mí Por regalarme la intuición, el alma mía Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final Por otra noche Ojalá que volvamos Con esta Doy mi vida Y en esas noches Doy luna Donde los recuerdos son puñal Yo me abrazo a ti gritar Canto fuerte mis plegales Y algo pasa Pero ya nada Me hace llorar Me abrazo a mi guitarra Y canto fuerte mis plegales Y algo pasa Pero ya nada Me va a cambiar Por esos días por venir, por este brindis para mí Por regalarme la intuición, el alma mía Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final Por otra noche como esta Yo doy mi vida Porque los días se nos van, hay que cantar hasta el final Por otra noche como esta Por otra noche como esta Yo doy mi vida Y no me va a cambiar Y no me va a cambiar ¡Gracias! ¡Gracias! A toda la gente, los esposos, a todos A mis músicos, por favor, un fuerte aplauso Lucas Miranda Misael Hidal Ale Rossi Silvio Chibi López Pablo Cordero Juan José Castelli Leo Vivas Mi director musical Bruno Orgas Natalia Noelia Miriam Gonzalo Carlos Jeremías Darío Chucky Gatito A la gente de Pulpa Le olvido a alguien más Joa, Nano Horacio Somos un montón mientras escenario Los choferes del micro La gente que ha venido Arequito Gracias a todos, gracias Chao Hasta la próxima Gracias Sopera Por bajarnos Por mucho más, eh Vamos a alcanzar A ponerse bien Y a seguir disfrutando Porque la vida es eso ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Carolía! ¡Arriba! ¡Ay! ¡Gracias!